Famosos que alguna vez fueron Godínez en su vida En México el calificativo de Godínez se refiere a los oficinistas que trabajan en el gobierno o en grandes empresas corporativas, los cuales se llegan a caracterizar por su vestuario y muchas de las prácticas folclóricas que realizan durante su vida diaria dentro de sus labores. Atendiendo esa imagen, son varios los famosos que antes de hacerse conocidos por el público, trabajaron de forma ordinaria como cualquier Godínez. Joaquín La oportunidad para Joaquín se dio cuando trabajaba como director del Centro Editorial de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua en el año 2000. A los 38 años fue convocado por Luis de Tavira para formar parte de la Compañía Nacional de Teatro para el montaje Felipe Ángeles. Anteriormente, su desempeño como actor siempre había sido amateur y aunque actuaba desde la preparatoria, siempre había sido en obras de teatro con poco presupuesto. Después de su experiencia en la Ciudad de México, regresó a la universidad solo para renunciar. Luis Felipe Tobar Este actor trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando descubrió el mundo de la actuación. Relata que tenía a una amiga que estudiaba en la Escuela de Teatro de Bellas Artes y un día la acompañó. A partir de entonces, quedó maravillado y renunció a la plaza que con tanto esfuerzo le había conseguido su madre. Inmediatamente se metió a estudiar actuación y no ha parado de trabajar desde entonces. FRANCO DEVITA Desde muy temprana edad, este cantautor sintió los deseos de componer música. Sin embargo, sus padres no estaban de acuerdo. Franco comenzó haciendo sus experimentos con guitarra, pero lo que él ansiaba era tocar el piano. Como su familia no lo apoyaba, De Vita ingresó a un despacho de abogados como ayudante para juntar el dinero suficiente para comprar uno. Teniendo el aval de su jefe, el músico finalmente compró uno en abonos para luego renunciar una vez que lo había pagado. PEDRITO SOLA El desinhibido conductor que hoy conocemos es licenciado en Economía y estuvo como Godínez un largo tiempo. Trabajó en la Secretaría de Hacienda, posteriormente en la de Comercio y más tarde colaboró en el programa de Solidaridad en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Fue hasta 1995 que durante una comida conoció a la productora Carmen Armendariz, quien a su vez le presentó a Patti Chapoy y al poco tiempo ya colaboraba en Ventaneando. Ya como presentador de televisión, Pedrito aún seguía trabajando como burócrata, hasta que en una junta de trabajo lo reconocieron y fue entonces que decidió renunciar. Octagón En 1977, a los 17 años, el ahora luchador salió de su natal Veracruz con la intención de ser futbolista profesional, logrando ser seleccionado para formar parte de las fuerzas básicas del equipo América. Sin embargo, optó por regresarse a su tierra y continuar con sus estudios. Fue así como obtuvo la licenciatura de Derecho y comenzó a trabajar en Pemex. Fue gracias a ese empleo que conoció al ex luchador Masacre, quien lo llevó a entrenar con Raúl Reyes, el Moritas, y poco tiempo después ya se estaba presentando en la Arena México. A los 20 años, salió de su natal Celaya, Guanajuato, hacia la Ciudad de México, y aunque solo estudió hasta la secundaria, consiguió empleo como contador en el Banco Nacional de México. Posteriormente, Velasco consiguió una plaza en Pemex, pero lo que realmente le gustaba era escribir y comenzó a colaborar en diversas publicaciones, donde colaboró en periódicos como Novedades y El Heraldo. Fue así que se metió al medio artístico, hasta que llegó a la televisión en 1969 como anfitrión del programa Siempre en Domingo. Ernesto Laguardia Los padres del actor le aclararon que se podía dedicar a lo que quisiera, siempre y cuando estudiara una carrera universitaria. Entonces, Ernesto empezó a estudiar Administración de Empresas, pero a la par, también tomaba clases de actuación, modelaba y hacía comerciales. Aún indeciso, la guardia comenzó a trabajar en un banco, y un día le llamaron para un casting en los estudios Churubusco. Para su sorpresa, era la película Dunas del director David Lynch, y aunque era una pequeña participación, a partir de ese momento, renunció a la institución bancaria y se dedicó de lleno a la actuación. Darío Ripoll Este actor, que saltó a la fama por la serie Vecinos, trabajó en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado durante un tiempo, donde se desarrollaban actividades enfocadas al fomento y difusión de la cultura. Ripoll recuerda que tenía un horario de 8 de la mañana a las 8 de la noche, y que llevaba su comida en unos toppers, pues no tenía tiempo para salir a almorzar. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal, y nos vemos hasta nuestro siguiente borlote.